Gracias. 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 Así es, aquí lo único que no tiene ninguna objeción y somos conscientes es que tenemos que salir campeón, si no se sale campeón es un fracaso, pero tenemos que aprender a ser más inteligentes, a tratar de llegar a esas instancias de una mejor manera. Hemos llegado de buena forma, pero lamentablemente cosas ajenas y cosas de fútbol han hecho que no lleguemos hasta donde hemos querido y sobre todo levantar la copa que es lo que todos deseamos y sobre todo estamos trabajando para ello. Por acá Luis, Jorge Lara de Multimedios Deportes Canal 6. El torneo pasado parecía que América se enfilaba al título por lo que mostraban en la cancha, pero fue justamente Toluca el que los termina deteniendo o parando de forma inesperada quizá. Hoy hay una espinita, si bien no es una semifinal, no es lo mismo, pero hay una espinita por lo que sucedió apenas el torneo pasado por ahora. No, para nada, nosotros estamos enfocados y mentalizados para llevar al club por el título y para ello tenemos que ser conscientes que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser autocríticos de qué es lo que nos faltó el torneo pasado. Y partiendo de ahí sabemos que somos un equipo que sale a proponer en todas las canchas, independientemente de lo que haya sucedido el torneo anterior, ya quedó ahí. Sí, nosotros ya le dimos la vuelta a la página y estamos con el objetivo bien claro y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer un mejor torneo de lo que fue el pasado. Hola Luis, por acá Alejandro Alfaro para Volavid México. Me gustaría preguntarte sobre cómo sobrellevan las expectativas que se ha generado sobre el equipo, independientemente de que sabe que la meta es que salgan campeones y todo lo que se conoce en el entorno del club. Con respecto a lo que jugaron, el nivel que alcanzaron el torneo pasado, más allá de que llegaran o no a la final, pues sí fueron el equipo más goleador, alcanzaron diferentes cantidades de récords en cuanto a ofensiva se refiere y todo eso. Entonces, ¿ustedes se ven con esa capacidad, están comprometidos a volver a alcanzar ese mismo nivel o simplemente sacar los resultados? No, aquí también influye mucho y tiene que ver el cómo se consiguen las cosas. Nosotros somos un equipo y nos ha inculcado el Tano a ser un equipo que propone, un equipo que intenta y de nunca bajar los brazos, que siempre está comprometido con la causa y sobre todo a dar un buen espectáculo. A final de cuentas, este club así lo requiere y nosotros somos conscientes de ello. Así que no salimos y vamos a seguir saliendo en todas las canchas con la misma personalidad para poder conseguir el resultado. Digo, esperemos que por lo que vayan avanzando las fechas, vayamos encontrando ese ritmo de juego que indudablemente el torneo pasado pusimos la vara muy alta, pero tenemos la calidad humana y futbolística como para poder conseguir ese objetivo y sobre todo superarlo. Hola Luis, ¿cómo estás? Igenio Robles de Grupo Milenio. En ese sentido, ¿ves este América más fuerte de lo que fue el torneo anterior? Porque en teoría se presume que ya Bryan tendría que estar más adaptado, Jonathan también tendría que estar más adaptado, les llegó también Israel Reyes, llega también Leo Suárez, que vuelve al club. ¿Ves este América más fuerte? Porque ya te lo comentaba Alejandro, esos récords que impusieron fueron el mejor equipo, la mejor ofensiva. ¿Este equipo es más fuerte y podría ser el más fuerte del torneo? Es un equipo muy competitivo. Aquí lo que nos puede marcar una pauta importante es el que todo el equipo y todo el plantel está y sabe y está comprometido con la causa y con lo que quiere el Tano y el cuerpo técnico, pero más allá de todo de lo que se pueda hablar o que pueda haber en el entorno, sabemos que la lucha interna por el puesto es muy fuerte y sobre todo en todos los sectores de la cancha, están dos o tres jugadores de mucha calidad y eso hace que el nivel futbolístico del grupo se incremente y eso haga que le dé, en el buen sentido de la palabra, dolor desde cabeza al cuerpo técnico para que pueda tomar y pueda decidir por el once inicial. Si bien hay gente que se acaba de incorporar que tiene muchísima calidad y jerarquía, te vuelvo a repetir, aquí nadie tiene su puesto seguro, tenemos que trabajar día a día y tan es así que el Tano lo ha dejado en claro en las conferencias de prensa, que aquí nadie le regala nada, al contrario, todos tienen que en cada entrenamiento dejar la piel en el pasto para poder ganarse su lugar. Hola Lucho, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Me gustaría preguntarte también un poco sobre el tema del reacomodo defensivo que van a vivir en estas primeras jornadas con la salida de Memo, el Tano ha sido claro al decir que no está quizás del todo conforme con la lateral derecha, buscan a alguien más, con la llegada de Reyes, cuéntanos un poco de cómo va a ser ese reacomodo defensivo que van a tener para volver a mostrar la solidez que habían mostrado y que no permanezcan estas dudas que a lo mejor ahorita pueda haber. Y sinceramente yo lo que te puedo decir es que el indicado para contestar esa pregunta es el mismo Tano. Yo desde mi punto de vista te puedo decir que todos estamos comprometidos con el equipo y sabiendo que tenemos que ser un equipo bastante sólido y dar la confianza a la gente de ofensiva en defensa para poder aportar más adelante y sobre el juego nuestro granito de arena para la ofensiva porque a final de cuentas en mi función tengo que defender pero también tengo que atacar, es lo que nos piden y es lo que tenemos y sabemos que tenemos que hacer. Digo, a final del día viene gente importante, se quedó gente importante, pero a la pregunta y la respuesta que te tengo que dar a lo que tú me preguntaste, creo que la persona idónea que te puede responder eso sería el Tano. Fabiola Bravo de Fox Deportes. Oye, vienes saliendo de una lesión, ¿tú cómo te encuentras? O sea, ¿te sientes competitivamente ya listo precisamente para pelear los puestos y para dar tu mejor versión? Así es, ya quedó atrás la lesión, fue bastante complicada, pero gracias a Dios ya salimos de ello y estamos trabajando, digo día a día estamos tratando de dar lo mejor de cada uno de nosotros, en mi persona para poder rendir al máximo y poder encontrar la mejor versión de mí y ponerla a disposición del grupo. Luis, acá arriba Orlando Castaneda, Servicio Informativo Deportes. Luis, ¿qué tan complicado va a ser el partido de mañana contra Toluca? Se enfrentaron hace poco, el mes pasado en la Copa Sky, ¿qué tanta diferencia va a haber de lo que puedas visualizar el día de mañana al partido que tuvieron el mes pasado? Pues a lo mejor pueden cambiar muchas cosas, en un partido de 90 minutos pueden pasar muchas cosas, pero sí somos conscientes de la calidad que tiene el equipo Toluca, pero más allá de enfocarnos en lo que es Toluca, tenemos que enfocarnos en lo que es el Club América y en lo que hagamos dentro del terreno de juego individual y colectivamente para poder conseguir el resultado, que es lo que queremos. ¿Cuál es la encomienda que ahorita debería tener la Liga, los jugadores mexicanos para que el fútbol mexicano recupere todo ese nivel que debe de tener en realidad? O sea, quizá no solamente selección, obviamente, sino el mismo jugador mexicano, cuál es como la encomienda y la Liga. Y otra pregunta si me permites, rápido, tengo entendido que Fidalgo no trabajó al parejo, ¿van todos al viaje a Toluca? Y la lista todavía no la dan, pero me supongo que sí. Y por el otro, en tus otras preguntas, a mi perspectiva y como veo yo las cosas, cómo se trabaja el futbolista en su club, es muy ajeno a lo que pueda aportar a la selección. Digo, ¿a qué me refiero? Al que toma la decisión, al entrenador y a las directivas de la federación, son los que influyen directamente a quién seleccionan. En teoría tienen que ser los que andan mejor en todos los aspectos para poder representar a tu país. Y es ahí la gran situación. Más allá no te puedo decir y opinar al respecto de qué es lo que hay detrás de todo esto, porque yo desconozco y te diría una mentira de darte una opinión que yo no conozco. Pero lo que sí te puedo decir es que en los clubes hay mucha juventud, muchos jóvenes que tienen mucho talento y que espero que puedan despuntar. Al final del día son la promesa del fútbol mexicano y se les tiene que ir dando la confianza de a poco para que… bueno, depende de las condiciones y de los procesos, porque también es un tema de procesos, pero esa es otra situación. Pero más allá de todo, la única manera de que yo como jugador te puedo decir que me puedan convocar es dando y encontrar la mejor versión mía para poder de esa forma poder levantar la mano y la persona que tenga que seleccionar al jugador pueda llamarle la atención y te pueda convocar. Ya partiendo de ahí, de lo que se pueda hacer ya en una concentración, en partidos, ya depende de cada jugador, de lo que pueda hacer o no o rendir o no en el momento que se ha convocado. ¿Y qué te puedo decir yo? Es un tema de directivos, yo me mantengo y prefiero mantenerme al margen de dar opiniones. Gracias. ¿A quién se me ha entregado esto? ¡No! Gracias. 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 Gracias.